Saludos amigos, bienvenidos a este tu canal ABM TV. Hoy vamos a debatir algo que se ha prestado para varias salas y tiene que ver con el River Boca. Un partido que se ha visto mancillado por la violencia. Otra vez volvieron como si se tratase de una serpiente trapera, que da la sensación de que se serena, que se apacigua, pero lo único que está haciendo es juntando fuerza para volver a atacar y con mayor ferocidad. Esto pasa con los violentos. Por un tiempo no se sabe nada de ellos, pero cuando aparecen causan estragos, como ha sucedido con el Estadio Monumental de River Play. Un partido que tenía que ser jolgorio, carnaval, exultantes de alegría, los aficionados, más de 60.000 almas que habían agotado las localidades para la final de vuelta, tuvieron que quedarse con la expectativa de saber, y hoy con la agonía, dónde se va a jugar. Lo cierto es que pierde el fútbol y ya tenemos una serie inigua, porque ya no tenemos paridad, ya no se habla de una final equitativa. Al momento que lo sacaron de Núñez, que lo sacaron de River, del Monumental, ya no es equitativo, porque el 2 a 2 del juego de ida, Poca lo tuvo en su barrio, en su estadio, en su casa, con su gente. River no. River va a tener una suerte de desprotección. Y esto es gracias a los violentos. Violentos identificados aparentemente con los colores de River. River, qué graso error cometieron, ¿no? Una tontería, algo que no se comprende, que sale del raciocinio frío, del hemisferio izquierdo, que se dice que es el lado cítico, lingüístico, matemático, exacto, el que mejor sabe cavilar. Qué bárbaro, ¿no? Cómo le pueden terminar causando un daño a su equipo, desatando todo este tipo de ataques irrefrenables, con estas actuaciones impensadas, de mucha violencia. Atracaron, bañaron la propiedad privada, se desquitaron con los vehículos. En ese inmuebles, ¿qué tiene que ver? ¿Qué culpa tiene la persona que vivía ahí, cerca del estadio, para que le destrozaran todo? Estas son las cosas que desnaturalizan el fútbol. Luego, no es culpa de los dirigentes, los de la Conmebol me refiero. Alejandro Domínguez, el presidente de la Confederación Sudamericana, lo que ha pedido es que se juegue, y tiene que haber una final. A mí me da la sensación de que el presidente Ancelisi de Boca no está cumpliendo su palabra, porque él había, con su puño y letra, firmado la final. Se supone que un presidente tiene poderes plenos y potenciarios, y que es el representante legal de una institución deportiva. Un día firma el pacto de caballeros, por eso Don Ofrio dijo, faltó a su palabra. Por eso está esta enemistad, esta animadversión, este encono, agrietada la relación. Por eso surge. Porque cómo puede ser posible que hoy firme y mañana diga, no, es que yo me debo a los socios, me debo a la comisión directiva, y ellos me han pedido y yo cambio. Entonces, ¿para qué firmó? ¿Qué competencia tiene el presidente? Tendría que haber dicho, no puedo firmar, porque tengo que pedir autorización a la comisión directiva, tengo que hablar con mis socios, tengo que hablar con la gente, y recién allí puedo tomar partido, puedo tomar una decisión. Lo cierto es que esta final está salpicada por la violencia, está sucia, una copa rota, lastimosamente por los tentáculos de la violencia. Acá, el primer damnificado de River, le expropiaron la final de su casa, ya no se juega en su feudo, en el Monumental, se va a tener que jugar en las canchas que fuere, pero eso ya se habla de una final neutral, por lo tanto River ya no es favorecido, ya tiene una suerte de desventaja, Boca lo hizo en su casa, River no, hablamos de una final inigua, luego el resultado, ya será la pelota la que defina, puntos suspensivos, pero acá el dictamen, el verdicto, ya lo dio la violencia, y como es habitual, de un tiempo hacia acá, sigue ganando por golear. ¡Gracias!